pero pero y yo no puedo dormir con calzoncillos es hiper mega incómodo si te estoy diciendo que grabo siempre con un pantalón sin calzoncillos esto es increíble ustedes duermen con calzoncillos sí o no pero 27 años de vida y creo que me habré cagado de pequeño como mucho a día de hoy ah hablaban de popó no 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 hablaban de popó en la cama ahora bien cuando llegue a una edad muy avanzada pues si vuelvo a tener que ponerme estoy confundida no sé qué accidente hablan porque él habla del primer accidente que pensé pero no sé si hablan del segundo calzoncillos o pañales pero a día de hoy yo controlo mi infinter no sé tú cuáquiti por lo que veo anda justillo no a ver a ver me siento abrazado vegeta me siento abrazado si yo duermo sin calzones siento que cualquier pinche el señor del costal va a venir me va a dar un perro putazo con el costal vegeta eso o sea yo tengo que dormir con calzones para sentirme abrazadito el señor del costal de hecho sí existió era un asesino serial que secuestraba niños bueno aquí estábamos pero quién es el señor del costal tú no sabes quién es el señor del costal también era masoquista pero no les voy a decir qué hacía a ver le falta cultura vegeta así como no conoce al bogeyman el señor del costal sería como la traducción de eso no vaya dato perturbador dinos no puedo pero si quieren saber qué es lo que hacía busquen en internet yo no lo recomiendo pero si quieren saberlo busquen el señor del costal es cual es el es el que va por ti cuando te portas el hombre de saco se llama en españa lo mismo pero o sea yo me siento hasta ponte a ver ponte a ver la evolución del yo tengo una pregunta a ustedes los amenazaban con el señor del costal recuerdo que no con el coco te amenazaban con el coco aquí en latinoamérica te amenazan con el coco no como decir te portas mal el coco va a venir y te va a llevar a mí con la pata sola quien amenaza su hijo con la pata sola como tal vegeta los hay imágenes hay fotos de cavernícolas de los años 2000 antes de cristo donde traen calzones puestos o sea es es inherente al ser humano ponerse calzones disculpa disculpa cuaciti piensa en esos hombres llevaban calzoncillos o taparrabos es un taparrabos que es eso como que que son los taparrabos taparrabos ok ellos se tapaban así entonces claro ellos se tapaban el rabo pero el rabo y lo llevaban colgando ah pues que pa entonces pero eso entonces estas son las cosas de las que hablan los hombres si ah bueno no pregunté nada entonces entonces los calzones es eso los calzones son un taparrabos los calzones son un atrapahuevos es decir te lo te los te los pones ahí y ahí no se te mueven eso sí que es verdad yo llevo a la calzoncillos pero pero no es decir lo natural es ir suelto tú has visto algún mono que se ponga un calzoncillo no por qué o sea tú te estás comparando con los monos todo lo que hace un mono lo haces tú sabes que los monos también se meten el dedo en el culo y se lo chupan eso hacen los monos y tú te cagas en la cama y yo no digo nada ¿sabes? cada uno a mí no más me da gusto que tú estés a gusto qué conversación, qué clase de conversación acabo de escuchar ¿qué es lo que acabo de escuchar? ¿por qué lo escuché? ¿y qué hice yo para merecer escuchar esto? por zapa ¿y yo qué culpa tengo? ¿qué hago? ¿qué hago?